Cedrito Centro Moyano, Cedrito Centro Moyano Contigo comparto toda mi suela, con gota guacina, blanco te quiero Quisiera irme volando, quisiera irme volando Chorre en la salva de tu calicia, y que el gran cielo siempre me pido Hermosa flor con pahuacina Hermosa con pahuacina Hermosa con pahuacina Dos a lo que hiciera el torno suela, al fiel de un cerro, siempre me pido Dos a lo que hiciera el torno suela, al fiel de un cerro, siempre me pido Una paloma sobre una rama, abre su pico para cantar La rama tiene la copa que dice, ay tú no sabes lo que es amar La rama tiene la copa que dice, ay tú no sabes lo que es amar No te he querido llanto jamás, tú no has sabido cómo conterme Cota por gota llanto por llanto, y si no se le sienta malo Cota por gota llanto por llanto, y si no se le sienta malo No te he querido llanto, y si no se leyeron Un saludo Fútbol